Y le contamos ahora que una reunión de coordinación por el feriado de Fiestas Patias tuvo lugar en dependencias de la Municipalidad de Santo Domingo para establecer coordinaciones para las actividades que se desarrollarán en la comuna. En dependencias de la Municipalidad de Santo Domingo se dio a efecto una reunión a la que asistieron carabineros e investigaciones, fonderos, el Departamento de Salud, bomberos, seguridad ciudadana municipal y autoridades municipales para coordinar las acciones tendientes a la seguridad de las personas que llegan al sector de la Media Luna en estas Fiestas Patias. Para este fin de semana en particular Carabineros de Chile ha dispuesto varios servicios, entre ellos Plan Weekend, para lo que es la seguridad vial a lo largo de todo el país. En el sector de Santo Domingo también van a haber carabineros que van a estar haciendo agilización de tránsito y controles vehiculares, tanto diurnos como nocturnos. Por su parte, para el sector de las ramadas se va a entrar personal permanente para los días que se desarrolla este servicio en el sector de Santo Domingo, que sería la inauguración del día viernes 16 hasta el 18 y 19 de la madrugada. En la reunión se establecieron las coordinaciones y acciones conjuntas con respecto a las festividades de septiembre, aunándose criterios para prevenir cualquier eventualidad en estos días, tomando en consideración la gran cantidad de visitantes que la comuna albergará en estas Fiestas Patias en la celebración de los 206 años de nuestra independencia. La finalidad es poder avanzar en el plan preventivo de Fiestas Patias. Esta comuna tiene un plan puntual con tareas, con indicaciones que todos debemos cumplir. Hoy día podemos ver a los fonderos, podemos ver a Carabineros, podemos ver también a la comunidad y todos ellos están colaborando con este plan que tiene la única finalidad, ¿no es cierto?, prevenir lo hecho en el recinto, ¿no es cierto?, de la Media Luna. La comuna ha dispuesto que la instalación de la fonda se haga en el sector de la Media Luna, como asimismo la realización de un rodeo donde se dispondrá de guardias privados tanto en el exterior como en el interior de las ramadas. Además habrá una feria los días 17 y 18 con una muestra de las tradiciones y artesanías campesinas. La subcomisaría de Carabineros de Santo Domingo considerará un aumento en las fiscalizaciones de la comuna Parque en prevención, educación y fiscalización a través del ALCO-TES y pistola radar para detectar los excesos de velocidad. Los casos de accidentes de tránsito con causas desgraciadas de muerte van de la mano con el consumo de alcohol y la imprudencia de la conducción y eso en realidad no tiene mayor incidencia con el hecho de que hayan menos días porque la fiesta se va a desarrollar de todas maneras. Entonces el llamado es a los conductores a respetar las normas de tránsito. Si va a consumir licor no conduzca. Para ello queremos estar haciendo controles en la ruta para evitar desgracias a personas y que este fin de semana de Fistas Patria todos lo disfruten.